¡Hola amiguitos de YouTube! Soy Pato y en este video voy a hacer mi Book Haul de la FIL de Guadalajara. ¡Tenías que hacerlo, Bu! Son varios libros los que compré ahí en la FIL y la verdad es que pues sí los quería muchos de esos libros porque hice una lista de los libros que quería más y pues sí conseguí la mayoría de los que quería. Y bueno, el primer libro que compré es, bueno este no se ve, es la recomendación de Lewis, de su canal Lewis Rima, que es una colaboración con Porrúa y bueno, él hizo una recomendación del libro de La noche de Tlatelolco de Elena Ponía Towska y les ponen una sobrecubierta con la caricaturita. Y pues yo quería este libro y luego cuando vi que Lewis lo recomendó, fue como ¡oh! lo tengo que tener y pues está muy bonito, tiene imágenes y desde hace mucho quería leer este libro. Y así se me hace muy bonito con la sobrecubierta con la cara de Lewis, hermoso Lewis. El siguiente libro que compré también ya lo quería desde hace tiempo pero no lo había comprado y como ese día era cuando iba a estar Benito Taibo haciendo la presentación de este libro, pues yo quería ir a la firma para que me firmara este pero no logré que me firmara este pero sí me firmo otro. Y se trata de Desde mi muro de Benito Taibo, que son varias historias de cosas que le han pasado en la vida y todo eso. Y pues yo tenía muchas ganas de este libro y lo estuve buscando para tenerlo para la firma. Después en Planeta, que ahí había muchos libros buenos que yo quería. Bueno, ahí compré La noche en la que Frankenstein leyó El Quijote de Santiago Costeguillo. Tenía muchas ganas de leer este libro desde que vi que Farah lo había recomendado y que varios lo estaban leyendo porque me llamó mucho la atención lo que dice que vienen pues como dice que es la vida secreta de los libros y pues cuando lo vi fue mi oportunidad de comprarlo. Luego compré un libro que quería desde el año pasado de la FIL Guadalajara pero no lo había conseguido porque ya se había agotado en ese tiempo porque en ese año estuvo este autor y se trata de pulsaciones de Javier Ruescas con Francesc Mirales y pues se me hace muy bonito. En ese me había muchos libros que también creías que no. La FIL es imposible detenerte y quieres comprar todo pero tuve que controlarme y compré pulsaciones de Javier Ruescas. Luego compré este libro que también ya lo había visto mucho en comunidad booktube y se trata de Mina de David Almond. Yo quería comprar otro pero alguien no me dejó porque... así que compré Mina y aparte tiene unas ilustraciones muy bonitas y pues he oído cosas buenas sobre este libro. Entonces decidí darme una oportunidad aparte que estaba barato y estaba en descuento. Entonces como desaprovechar. Luego en Alfaguara Santillana estaban los de Peter Pan en descuento. Pero había unos que tenían el precio de descuento de 59 pesos y otros que tenían el de 79. Y yo agarré uno que te tenía el de 59 pero otros agarraron uno que tenía el de 79 y ya no querían respetar el precio y esas cosas pero al final sí me lo respetaron. Así que conseguí Peter Pan a 59 pesitos y está muy bonito. Tiene imágenes también. Y el ticket. Y el ticket. 59. Después también este también lo había comprado en S&M al mismo tiempo que compré el de pulsaciones. Y también quería este porque el año pasado compré croquetas y whatsapps y luego vi que había salido este. No sé si apenas salió o apenas me di cuenta yo pero compré pomelo y limón de Begoña Oro. Y es que no sé los libros que compré todos están bonitos a mi parecer porque este está como de revista. Aparte tiene las imágenes aquí y luego así bien censurado las fotos. Las imágenes que confirman su romance. Y entonces pues sí me llama mucho la atención. Aquí dice que tiene un premio de gran angular. Entonces espero que esté padre. Aparte también tiene imágenes como croquetas y whatsapps y eso me gusta. Entonces esperamos que me guste mucho. Después Alexis me regaló un libro por mi cumpleaños que fue en noviembre y me regaló Corazón de Tinta de Cornelia Funk. Fuimos ahí a fondo de cultura económica y me regaló este libro. Muchas gracias Alexis. Y pues espero que me guste mucho. Así como te gusta a ti Alexis. Espero. Espero me guste. Gracias Alexis. Ratero. Y finalmente Alberto Villarreal me dio otro libro porque dijo así como ¿Quién lo quiere? Y yo yo. Y de hecho yo quería comprar este libro en la fil y cuando Alberto dijo que quién lo quería pues me emocioné mucho porque yo llevaba mis cuponcitos de descuento para para B&R que no los gasté porque pues este era el único libro que me interesaba más de ahí. Y es Partials de Dan Wells. Dan Wells. Perdón. Es una distopía que desde hace mucho le tengo ganas y pues gracias a Alberto espero que me guste mucho también. Como dije Benito Taibo estuvo en la fil el día 5 y pues yo quería ir a verlo y fuimos a verlo y yo quería que me firmara mi libro pero no alcancé. Ya les contaré más en eso en el otro video que yo creo que lo subiré antes que este. Pero sí me firmó mi libro y se los quería presumir. Aquí está Benito Taibo firma. Ahí dice. A ver si se ve. Creo que sí se ve ahí. Bueno pero dice para Pato por su derecho a la imaginación un beso Benito Taibo. Y después también estuvo Lainey Taylor en la fil lo cual fue una fila muy larga de firmas ese día pero vale la pena. La verdad es que me cayó súper bien Lainey Taylor. Es una escritora increíble. Y me firmó mi libro. Puso Hi Myra. Y aquí está su firma. Y pues sí. Emoción máxima. Y pues varios booktubers llevábamos separadores para regalarles a nuestros amigos booktubers, a suscriptores o a personas que nos encontráramos por ahí para que se suscribieran al canal. Y algunos de los que me regalaron y se los quiero mostrar es de Lewis. De Lewis Rima. Espero que sí se ve ahí. Para que se suscriban al canal. Está muy bonito. De galaxia. Gracias Lewis. También Alberto traía algunos que le habían dado de unas chavas de Perú. Y me dieron uno de Cuando Leo me enamoro. Ese está bonito también. Tiene acá y dice aquí una frase. Si leer nos hace felices, seamos los siempre. Y también las chicas de De Pasta Dura. Traían unos también padres. Y aquí está. Y lo que más me gustó es que tiene una frase de uno de mis libros favoritos de Los Orígenes de Cazadores de Sombra. Y esta es una de mis frases favoritas. Y dice, fueron los libros los que me hicieron sentir que quizá no estaba completamente solo. Y este me gusta mucho. También Jesse Castillejo me regaló este. Que ella hizo, que dice algunos infinitos son más grandes que otros infinitos. Y acá está Un Amor Literario para que se suscriban a sus canales. También Paulina Legisemo. O Paulibros. Ah, no es cierto. De Adicta a Lectura. Esos bien padres. Y con el simbolito de YouTube. Y también Adri, de Imaginando con los Libros, me dio uno. Y está muy bonito también. Y aquí están los separadores que me regalaron. Gracias a todos. Los veo saliendo todos mis libros aquí. Y también hubo unos separadores que yo regalé. Que pues me hubiera gustado darles a todos si me hubieran visto. Y pues eran estos que están bonitos. La verdad me encantan. Entonces espero, no sé, algún día encontrarme a alguien y regalarles que todavía tengo varios por aquí. Así que sí. Hechos por Arturo. Hechos por Arturo. Gracias Arturo. Y bien, estos fueron todos los libros que conseguí en la FIL de Guadalajara 2014. Y pues, ay, creo que ahora sí tengo muchos libros por leer. Que yo creo ahora sí no voy a comprar libros en un largo tiempo. Siempre digo eso. Pero no lo voy a comprar libros en un largo tiempo. Ya en esas ocasiones que ya estoy de vacaciones, ya voy a leer todos estos libros. Y coméntenme cuáles de estos libros ya han leído ustedes. Cuáles les gustaron, cuáles no les gustaron. O cuáles les gustaría que empezara a leer primero. Porque la verdad estoy muy indecisa en cuáles empiezan primero. Porque me dan ganas de leerlos todos a la vez. Entonces espero me digan cuáles ya han leído. O cuáles les gustaría leer de estos también. Entonces sí. Esto es todo en este video. Allí están todas mis redes sociales abajo. Para que vayan a buscarme. Nos vemos en un próximo video. Que ya voy a estar por aquí. Espero. Ya que ya son vacaciones. Nos vemos después. Adiós.